Para mañana martes continuaremos con esta situación inestable, aunque el sol se irá convirtiendo en protagonista a lo largo de la jornada. En la Sierra de la Demanda tendremos intervalos nubosos con temperaturas máximas de 14 grados y mínimas que llevarán el termómetro hasta los 0 grados. En la comarca de la Ribera cielos poco nubosos, temperaturas máximas un poco más altas, llegarán a los 16 grados en Aranda de Duero o 15 en Roa. Las mínimas llegarán hasta el grado negativo. En las comarcas de los ríos Odra y Suerga cielos poco nubosos y temperaturas máximas de 14 grados en Melgar, Castrogelizos, Asamón. Idéntica situación viviremos en la capital con una mínima que descenderá hasta el grado positivo. En el Valle del Ebro y Treviño cielos poco nubosos, temperaturas máximas un poco más suaves, 16 grados en Miranda o Treviño. En la Buleva cielos nubosos con 15 de máxima y uno de mínima. Ya en el norte provincial situación variable con temperaturas en torno a los 14 o 15 grados que registrarán en Medina de Pomar o Villarcayo. Lo más destacado de la jornada serán los vientos que pueden llegar a rachas de 14 kilómetros por hora. Para los días siguientes se espera la llegada de un frente que dejará lluvias y una bajada de las temperaturas máximas, aunque las mínimas se suavizarán.